Hoy te traigo 5 momentos extremos en moto que no te van a dejar despegarte de la pantalla. Joder, es que me ha asustado, os he visto ahí, si no ibas rápido, lo que pasa es que os he visto aquí parados y me he cagado y lo siento porque es que les he visto y me ha asustado, si vas a 50, no te asustas. Número 5 Islas Canarias, España, 4 motoristas se juegan la vida en una carretera de doble sentido, repleta de curvas ciegas y guardarraibles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que tal vatard Número 3 Otra vez Francia Motorista sale a disfrutar con su máquina por el campo Número 3 Activa bien, bien, bien ¡Ale! ¡Ale! Número 2 Santa Clarita, California Luna Solid Terra ¡Ale! Terra Terra Número 1. California La policía concluyó que el conductor del vehículo de 25 años envistió a más de 100 km hora al motorista Y hasta aquí el vídeo de hoy, déjame un like y comparte, nos vemos en el siguiente, chao